Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Duos Israel Y más allá En el camino Un saló Y más allá Y más allá Seremos miles Crecemos de número Solo entrando de horizontes Seremos miles Y yo sin más Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y yo sin más Y a través de la oscuridad Y más y más Y a través de la oscuridad 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 Y a través de la oscuridad